El informe anual Tu trabajo y los métodos que estás utilizando Constanza, todo el mundo sabe que el trabajo de Carlota es una fantasía Esa fue mi primera crítica a la fundación Un grifos ¿Y qué me querés decir? Tener toda esta área protegida para tu animalito estrella es insostenible Lo que a mí me parece es que vos querés que la fundación te pague el alquiler de esta especie de casa quinta Que te armaste con fiestitas incluidas ¿Qué es eso? Efraín ¿Autorizadas por quién? Es un guaquero Un ladrón de hallazgos No te quiero cerca La fundación tiene la autoridad Dijo que quería ir a Pico Blanco para que lo autorizara Porque si decía que quería ir al otro lugar No lo iban a autorizar Ni siquiera vos ¿Qué otro lugar? Las Rojas ¿Ella los obliga a mentir? Confía en la ventura Si no confías en mí, déjame sola Él va a poner toda su energía en convencerte ¿Te dijo que te iba a envenenar? No, Dios, que te importen las latas ¡Estúpida! Las cosas nunca salen como uno quiera Déjate convencer Viste que no sabemos nada ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.